¡Hola! ¿Cómo están? Soy Marisol Flores, esto es Familia Viva y hoy tengo el honor de poder... No voy a decir que es una entrevista porque es mi super comadre, hermana, mega, mega, mega amiga desde la infancia. Va a estar con nosotros Tere de la Garza y estoy feliz como lombriz. Ahorita se va a conectar unos segunditos. ¡Qué felicidad! Fíjense que Tere, pues yo la conozco desde que éramos niñas. Luego en prepa vivimos juntas un ratito en Canadá y yo la admiro muchísimo por toda su carrera laboral, su carrera profesional que ha hecho. Tere fue nombrada la semana pasada por la revista Expansión como una de las 100 mujeres, le pusieron así, más poderosas en los negocios. Y más allá de la palabra poderosa, yo veo en Tere muchísimas, muchísimas virtudes de luchona, brillante, tesonera, amorosa, humilde, sencilla. Y hoy nos viene a compartir un tema, sobre todo en el marco de esta Semana de la Mujer, que nos hemos tratado de estarlo conmemorando, porque como dice, no se celebra, se conmemore, es una lucha que se sigue haciendo y ojalá que un día no exista, un día la mujer y sea nuestro día a día, ¿no? Que existan estas oportunidades para todos. Vamos a hablar de desarrollo del potencial femenino y balance de vida. Así que creo que ya llegó Terecita. Aquí está. Ya casi llega, ya casi llega. Hice mis apuntes y todo, porque en broma, este, tenemos carreras muy distintas, Tere y yo, y nos queremos tanto. Siempre le digo, no entiendo, comadre, no entiendo de qué se trata tu trabajo. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo ves? ¿Sí? Sí, te veo y te escucho. ¿Tú a mí? Yo no te veo en mí, o sea, te escucho, pero no te veo aquí. Pero que nos diga alguien que nos está viendo, si nos ven a las dos. Fabi, Fabi, ¿nos puedes decir si nos ven a las dos así, split pantallas? Hola, chicas. Sí, hola, Fabi. ¿Qué hemos sido, amigas? A ver. Hola. Espérame. Yo sí veo la pantalla dividida en dos, pero no sé. Ah, fregón. Yo no veo la pantalla dividida en dos, pero no importa. Ah, dice Tania que sí nos vean las dos. Ah, súper. Con ganas. Nada más es que yo, como yo no me veo, se supone que el encuadre se corta en cuatro. Díganme si me hago más, más para arriba o más para abajo. ¿Qué hago? Ahí estás bien. ¿Me dan bien? No, más arriba, más arriba porque te estás cortando aquí. Ah, con ganas. Tipo, ándale. Pégueme. ¿Ahí? Ahí está perfecto. Amiga, es un placer y un honor tenerte aquí. No sé por qué no te veo en pantalla. Me da mucho fondo verte, pero te imaginaré. Oye, qué raro. Pero no sé, ¿qué hacemos? ¿Quieres que te llame por otra parte? ¿No? No, está bien. Con tu dulce voz tengo. Muy bien. Y se va a quedar grabado con las dos pantallitas y así. Ya nos dijo Tere que sí. Digo, sí, Chivis, que se ve bien. Súper, súper. Teresa, me llena de emoción, de orgullo, de muchas cosas. Sabes que te quiero mucho, que te admiro mucho. Y esto que pasó la semana pasada, que no es más que una, pues un apapacho, como te dije, ¿no? A toda tu carrera que tienes, como decía en la entrevista que te hicieron, Expansión, ya más de dos décadas trabajando y avanzando en el ámbito laboral, que no es fácil en estos tiempos. Por eso estamos hablando del máximo potencial. Y ahorita vamos a platicar un poco de eso. Hay personas que sí te conocen, que están aquí con nosotros, hay personas que no te conocen. Y más allá de ponernos así como que, ¿y el Día de la Mujer? No, ojalá que un día, todos los días sean un día normal, sea nuestro everyday, ¿no? Y yo quisiera, pues, que te presentaras para aquellas personas que no te conocen y les dijeras un poquito qué es lo que haces y, bueno, que nos ilumines. Sí, no, claro. Y primero, pues, muchas gracias porque creo que en este espacio somos nosotras mismas y lo que buscamos es como hablar un poquito otras bambalinas de qué es lo que significan este tipo de reconocimientos. Como te dije yo desde el inicio, es aprender también a apapacharse uno, aprender a celebrar, y porque las celebraciones te llevan a hacer cosas, ¿no? Al final a seguir haciendo algo porque las cosas sucedan. Entonces, bueno, digo, sin más, me presento. Yo soy de Monterrey, nacida y crecida en Monterrey, soy exactec, tengo 42 años, tengo dos niños, hombres, uno de 11, uno de tres años y medio, tengo casada y, pues, también orgullosa, profesionista, trabajo, todo el tiempo estoy tratando de aprender cosas nuevas y, pues, nada, mi responsabilidad, yo hoy trabajo en FEMSA en la parte de retail y lo que yo hago tiene que ver con sostenibilidad y que es todo este tema del cuidado del medio ambiente, de cómo volver los negocios sostenibles, la parte social de las empresas, desde la iniciativa privada, qué se puede hacer para, pues, afectar positivamente las comunidades donde están los negocios, ¿verdad? Y también la parte de la comunicación, la reputación, esa es otra parte de mi responsabilidad. Pero, pues, bueno, digo, eso ha sido cosas en las que he estado trabajando desde hace ya muchos años. Soy abogada de formación y, bueno, pues, al final, la vida me ha llevado por este lado del sector privado, pero con alianzas públicas y con ese tema también relacionado con el entorno. Eso es. Qué padre porque nos da risa cuando nos juntamos tú y yo y me empiezo a trabajar de tu trabajo y yo, eh, no entiendo, este, ¿qué está pasando ahí? Pero fíjate que me puse a leer la entrevista que te hicieron y me sentí todavía más orgullosa de mi comare. Y dije, ala, o sea, qué increíble que desde esa posición en la que estás ahora, que eres la neta de las pocas directoras mujeres de la empresa en la que laboras, como en muchas otras empresas, somos menos las mujeres. Y yo siempre te digo, gracias, este, T tiene dos niños, dos hermosos niños, este, y yo tengo dos niñas. Y cuando te digo, amiga, guau, todo lo que haces, siempre te digo, gracias porque a mis hijas les puede tocar más ligero el camino, gracias a personas como tú. Y empezando por ese, por ese. Para las mujeres, o sea, que te ha tocado a ti o que tú veas, o sea, ¿cómo nos hablarías de eso? ¿Qué limitantes hay que, stoppers, este, te has encontrado en el camino? Fíjate que es una pregunta súper importante porque todo depende desde la, desde el cristal con que se mire, porque igual podremos decir lo que nos ha tocado vivir y que la brecha laboral y que cuántos, cuántos años nos vamos a tardar en, en que los salarios sean igualmente competitivos, etcétera. Pero yo también pienso que debemos de ver nuestras situaciones particulares desde una, desde una perspectiva del privilegio. O sea, el privilegio que tengo de estar en donde estoy, sea hombre, sea mujer, y empezar por esta parte en donde reconoces también lo que te puede traer de ventajas el, en este caso, por ejemplo, ser una persona que estás, este, pues una mujer latina, pero que estás estudiando ciertas cosas, ya ves, hay mujeres en ciencia y demás. O sea, creo que siempre podemos ver también el vaso medio vacío, si lo quieres ver aquí, en el sentido de, híjole, pues es que está súper duro y es que por cada peso que ganó un hombre, una mujer, no sé qué. O sea, si hay unas cuestiones estructurales dentro de la parte de, de equidad y de inclusión que se tienen que seguir trabajando y como dices, ojalá que ya no habláramos de esto porque ya es normal que cada quien desarrolla su máximo potencial sin necesidad de tener que decir, hey, aquí hay una, una inequidad, una injusticia o, o tiene que salir el tema de género, ¿no? Pero, este, creo que, que, pues podemos hablar muchísimo de cuáles han sido los stoppers de, de las mujeres. Yo creo que mucho también, y a lo mejor hoy podemos hablar de eso que, que te comentaba cuando estabas planeando la, la entrevista era, ¿qué preconcepciones? Porque la planeamos, con nadie, pero no me hacen preguntas. Miren cómo me trae mi comadre. Porque sí nos organizamos muy bien, pero creo que la parte donde a lo mejor no lo, no lo socializamos tanto es las preconcepciones que tenemos en la cabeza sobre lo que estamos haciendo y donde empiezan acá a suceder estos, estos dilemas donde, híjole, es que el balance de vida familia, es que estoy trabajando pero me siento culpable porque entonces mis hijos, o es que no es justo porque yo tengo que dar el triple para poder afianzarme en un puesto y para que me reconozcan. Pero también muchas cosas las tenemos nosotras adentro, ¿verdad? O sea, mucho es, oye, a ver, ¿por qué no piensas que ya te ganaste un lugar en la mesa? Ahora, o sea, usa, usa ese lugar con responsabilidad, usa ese lugar desde, desde un lugar de respeto y de abrir brecha, por así decirlo, ¿verdad? Pero también siéntete cómodo con ese lugar de alta responsabilidad. O sea, creo que muchas de las cuestiones que nos desgastan como personas que trabajamos es el tema de, híjole, es que estoy quedando mal en mi familia. O, híjole, es que ya tengo que dar más porque no voy a hacer que me quiten el lugar, ¿verdad? Y vayan a decir que algo estoy haciendo mal, ¿no? Y creo que ahí yo diría, o sea, es una de las cosas en las que auténticamente es un trabajo súper personal, pero cada quien lo tenemos que hacer. O sea, decir, a ver, si estoy llegando es por algo porque también he demostrado, al igual que otras personas, este, y ahora desde esa responsabilidad ya también hay que empezar a creértela y genuinamente. Y a ver, yo hablo desde la total imperfección y desde el total, este, soy la primera que tiene el impostor síndrome, ¿verdad? Entonces es así como, creo que ahí es un stopper fundamental que tenemos las mujeres. Que cañón, porque fíjate, cuando te digo, ¿cuáles son los principales obstáculos? Pues a lo mejor en la mañana estaba leyendo un artículo de la historia, ¿no? Del 8 de marzo, y yo siempre pensé que había empezado con lo que sucedió en la industria, en la industria, era un textil, creo, que en Nueva York, muchas mujeres fallecieron en un incendio y no, fue antes, desde 1900 o 700, no sé qué, ¿verdad? Entonces yo dije, ah, espérame, o sea, esta lucha lleva ya muchos años y lo que se ha ya avanzado, como tú dices, ya estamos, en 2024, con muchos avances, me decía mi mamá, hace poquito, mi hijita, cuando yo nací, todavía no podemos votar las mujeres. O sea, en el año que nació, a lo mejor estaba bebé, pero yo dije, ah, o sea, está muy, uno está tan lejano las cosas que han sido reales, obstáculos, que quizá haya muchos de los obstáculos que tenemos, como tú dices, desde el privilegio, quizá tú ya estudiaste carrera, quizá tú ya viajaste, ya has hecho cosas que tu mamá o tu abuela no hicieron, o sea, hablo en general de las mujeres de nuestra edad, que no alcanzamos a ver esas ventajas a nuestro favor para desarrollarnos, y qué cañón que empieces diciendo que el principal obstáculo sea nuestra cabeza, sea este síndrome del impostor de no puedo, no merezco, que no vean, o sea, como les decía hoy en la mañana una plática, les digo, no, pues me hice autora de un cuento infantil, que aquí está atrás, y les digo, cuando me decían, ay, eres autora, yo decía, no, o sea, que no se den cuenta que no soy autora, está aquí. Me parece increíble que empieces por ahí, o sea, que nuestra cabeza sea nuestro principal obstáculo. Ahora, no estoy diciendo, ojo, que no haya muchas reivindicaciones que hay que hacer para oportunidades, para otro tipo de situaciones, o sea, gente que no tiene acceso a la educación y que tiene que, pues, este, trabajar desde muy pequeños y donde ahí, pues, es el piso parejo, es el hablar de tener ese mismo acceso a oportunidades, ¿no? Pero ya que estamos hablando en un, en particular, en mi caso, donde ya tuvimos acceso a la educación, y para mí la educación fue la forma de evolucionar de esta movilidad social, de este tema de acceso a las oportunidades, abrir la cabeza, etcétera, pues, creo que desde ahí hablo en esta parte de el trabajo interior, ¿no? El de si me merezco, si me la creo, y, y aparte, verlo como está desde este lugar de imperfección, o sea, no somos perfectos, o sea, me la estoy creyendo, pero tampoco me estoy yendo al otro lado de, pues, este, soy acá muy fregón, ¿verdad? Sino simplemente entiendo que soy un ser humano que tiene estas cualidades y, y las estoy poniendo al servicio de una causa, ¿no? Y, como tú dices, de no confiarme, y qué padre que hables de la parte de la educación como un medio de movilidad y no, no podemos, como tú dices, decir, bueno, yo estuve carrera y maestría y vamos a hablar, entre los que estudiamos carrera y maestría, a lo mejor hasta doctorado, no, no, porque vivimos en México, el país de donde ambas somos, este, le hace falta mucho, mucho, mucho camino en el tema de educación, pero, pues, yo sí que te conozco, te he visto a lo largo de tu vida partírtela por conseguir oportunidades para seguir estudiando, o sea, a ti no te han regalado nada, nada, amiga, o sea, y sí, tu cerebro te funciona increíblemente, tienes mucha capacidad, pero pudiste decir a alguien que le flojeara, y no, o sea, si estabas trabajando, tú querías más, tú querías otra maestría, tú querías ir, y te tocó luchar y enfrentarte a personas de altos mandos para poder decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, convencer a, lo voy a decir, pero a varios hombres de decir por qué si era buena idea que te fueras a estudiar a Londres, o por qué, este, de chavita nos fuimos juntas a estudiar a Canadá, y tuviste, este, la fortuna de que tu mamá fue una mujer que te ha estado empujando todo el tiempo, entonces, cómo nos, o sea, qué nos puedes decir sobre las oportunidades de educación, o sea, no es como que, ay, las dos, este, venimos de familias millonarias, y nos podían mandar a Londres a estudiar, y nos podían mandar a, o sea, en este momento estás también estudiando, y es una oportunidad que tú has buscado, y estás ahorita en MIT, o sea, eres súper humilde, pero, güey, estás, estás allá, ¿qué nos puedes hablar de esto? O sea, yo sé que a lo mejor hay diferentes drives, pero ¿cuál ha sido tu drive de seguir, de seguir, de seguir luchando por tener más educación? Y yo creo que, digo, cada quien tiene su vocación y su llamado, ¿no? Y a lo mejor, pues, alguien se inclina más por la parte académica, y que esa es la forma en la que tú encuentras esta realización, porque, pues, con eso vas abriendo más tu mente a otras cosas, ¿no? Pero a lo mejor conectando con lo que tú haces, y a mí me encanta siempre ver lo que hace Familia Viva, porque es muy relacionado con cómo te hablas como familia, cómo le hablas a tus hijos, qué es lo que estás conversando, y eso cómo es un diálogo interior de un chiquito que después va a tener aspiraciones para desarrollar cualquier talento que tenga, ¿no? Y a lo mejor en el conseguir oportunidades y las nuevas generaciones, y hablando desde 42 años, de decir, ah, es que las generaciones nuevas, o sea, tratando de entender, digo, tú estás ahí en el TEC, tratando de entender a las nuevas generaciones, y es, ¿qué te falta para salir a buscar las oportunidades? Porque si sí las buscas, las vas a encontrar, o sea, la tenacidad es un elemento súper importante para, pues, poder llegar a este máximo potencial. Y, pues, sí, tú lo dices, el tema del estudio, a lo mejor, es un claro ejemplo de, pues, si le rascas, hay N cantidad de organizaciones que tienen fondos que pueden, este, mandar, pues, a las personas que quieren seguir estudiando fuera y, este, a todos los niveles, y, pues, igual hay temas de género a mujeres, latinas, etcétera, de STEM o de lo que sea, ¿verdad? Pero al final creo que el mensaje es, hay mucho de dónde te puedes agarrar para que puedas, digamos, explorar más allá de lo evidente y no conformarte con quedarte en el, es que no hay oportunidades aquí, o sea, aquí pegadito. Bueno, cuando nos hemos ido a estudiar, pues, vendes el coche y tus ahorros y las becas y lo que se pueda, ¿verdad? O sea, entonces creo que es un tema de, de, el, el chip, la actitud y creo que yo que ese es mi primer consejo, o sea, es un tema también de, si te la crees, pero también cada acción va construyéndose hacia el camino, que es el que te motiva, ¿verdad? Y, y eso es incremental y es todos los días y es buscar y es mandar mails y es estar siempre ahí viendo que sigue, ¿no? Qué padre porque dices el, el cómo te hablas tú y, 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 y no podemos dejar de lado decir, claro que he tenido miedo, claro que a veces digo, ¿es esto lo correcto? No es lo correcto, pero ¿cuál era la narrativa que escuchabas de tu casa? O sea, ¿eres la menor de cuántos hermanos? Y qué mensajes poderosos recuerdas que te daban en tu casa que te hacían decir, va, sí puedo, va. O sea, inclusive cuando te tocaba viajar muchísimo, este, y en muchas ocasiones, este, invitabas a tu mamá, me acuerdo, y era, voy a Túnez, voy a Egipto, y yo decía, y estabas bien chava para tener esas responsabilidades. ¿Cuál era la narrativa? ¿Qué escuchabas en tu casa? ¿Qué era lo que te hacía sentir? Dale, te vas. Sí, y, y creo que ahí, digo, con toda honestidad y, 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 pues, todos los que conocieron a mi familia y demás, pues, mi papá era súper old school, ¿verdad? Él era, pues, no, ¿cómo? ¿Por qué quieres hacer eso? O sea, estás loca, ¿qué, qué vas a ir a hacer al otro lado del mundo? Y, pues, este, todas estas partes de, eh, algo te va a pasar, ¿no? Y mi mamá era, deja que vaya, deja que haga, todo lo que te propongas lo vas a lograr, eh, el, el, tú siempre, o sea, si dices que puedes, vas a poder, ¿no? Entonces, esa parte creo yo que fue fundamental para decir, si ella, o sea, ella me está hablando así, entonces creo que sí puedo, ¿no? Y la inquietud, o sea, yo creo que también es una combinación de cómo te hablan en tu casa, pero también esa curiosidad innata de, pues, quererse ir explorando y decir, y es que, ¿qué hay más allá, no? Yo creo que ese gusanito que tiene la gente y que lo sabe reconocer como un driver, creo que es ese hunch que tienes que seguir, ¿no? Y que muchas veces, amiga, ese, ese drive y ese, esa inquietud puede ser una actitud juzgada de, ay, qué intensa, güey, ay, ya, bájale, ay, o sea, como what they use, o sea, para, para qué tanto, Tere, o sea, no es suficiente, o sea, puede que escuchemos voces por ahí y decir, güey, bájale dos rayitas, o sea, ¿por qué tanta intensidad? Y, y entonces son voces que no, que en lugar de ayudarnos, tú dices, espérenme, o sea, ¿por qué, por qué me están deteniendo? O sea, ¿qué te ha hecho a ti no parar? O sea, no, pues sí, no detenerte. Creo que también ese es un tema súper importante, porque en el camino siempre va a haber gente que opina, y siempre va a haber gente que te va a decir, ¿y por qué sí? ¿y por qué no? ¿y qué estás pensando hacer? Y entonces, si vas a tener hijos o no vas a tener hijos, ¿y por qué no vas a tener hijos? Y si vas a tener hijos, ¿cómo lo vas a hacer para cuidarlos? Entonces va a ser por un ratito, o ¿por qué tanta intensidad en el trabajo? Pero al final creo yo que cada quien sabemos cuál es nuestro balance, y cada quien sabe hasta dónde es lo correcto. O sea, porque no estamos en la cabeza de nadie, y en todo caso, este drive es pues un método de realización personal, o sea, si a mí me llena el alma estar yendo y viniendo, conociendo cosas nuevas, pues esa es mi historia, ¿verdad? Pero al final es este tema de, y cómo balancear, y cómo saber reconocerte cuando sí te estás pasando también, porque pues a veces uno no se da cuenta, y es cuando vienen estos temas del burnout, y del estrés, y de todo lo demás, cosa que he vivido en carne propia, y tú lo sabes, y que pues han sido enseñanzas que te hacen volver al carril de baja velocidad y decir, a ver, primero lo primero, primero mi salud, me pongo primero yo, ¿no? Qué padre que estás llegando a ese tema, este, en nuestra ruta, que nos tratamos, que nos trazamos, pero sí, llegar a esta parte del balance de vida que involucra tanto el balance de vida de mi salud mental, física, emocional, pero también luego el balance de tener una familia, o sea, vivir con una pareja, con un esposo, vivir con hijos en una edad chiquita, o sea, con niños chiquitos, este, cómo, digo, ya sé una respuesta porque me la dijiste cuando platicamos, pero cómo ha sido para ti este transitar, o sea, además has cambiado de ciudades, este, etcétera, o sea, te tocó tener un hijo en pandemia, claro, y no has dejado de chambearme un día, o sea, digo, no es como que me refiero a un niño sabático, o sea, no, no. Fíjate que yo creo que hay que reconocer tres cosas, una, la red de soporte que tienes alrededor, o sea, las personas que hacen que tú puedas estar haciendo lo que estás haciendo, le hace amigos, vecinos, parientes, tu papá, tu mamá, o sea, quien sean esas personas que representan esa red de soporte, o personas incluso que trabajan para ti, pero que son esa red de soporte necesaria para que todo funcione bien, ¿no? Evidentemente tu pareja, o sea, la parte donde juega un rol fundamental, la comprensión y el aquí estoy y yo le entro al quite y toda esta parte, digo, que eso es lo mejor, da para un capítulo entero en el tema de cómo se comparten las actividades familiares, pero es primero la red de soporte, y luego el tema de también dónde trabajas y que haya las condiciones para tener esa flexibilidad que se necesita cuando se necesita. La verdad, otra vez, hablando desde el privilegio, yo he sido muy afortunada de tener gente, pues mis jefes o mis jefes han sido personas que lo han entendido y que me han dejado manejar el tema de la flexibilidad, la distancia, el tema de las agendas propias, ser dueña de mi agenda para que las cosas funcionen, y eso no se hubiera podido si yo tuviera que estar en un 9 to 5 y así sentada en una silla sin poder movilizarme cuando es necesario, ¿no? O sea, creo que también ahí juega mucho el tema de qué se tiene que impulsar como conversaciones de valor en las organizaciones para entender lo importante que puede ser la flexibilidad y lo que te trae como compañía, el beneficio que te trae tener personas que sienten que pertenecen, porque también a cambio tienen esta confianza y este tema de puedes hacer las cosas, ¿verdad? O sea, te doy chance para que te presione, porque al final eres una sola persona adentro y afuera de la organización, eres un individuo, o sea, no eres la de adentro y la de afuera, pues soy la de adentro, pero mi hijo tiene temperatura y tengo que salir corriendo, ¿verdad? O sea, una cosa así. Entonces, ese es el segundo elemento, o sea, tener la tener estas conversaciones de valor con tu jefe, con la organización e impulsar a que estas cosas se socialicen, se hablen en foros, o sea, adentro decir, oigan, estamos seguros que estamos haciendo lo correcto y cuestionar. Y no significa manifestarte ahí afuera con una pancarta, significa tener conversaciones maduras en estas, pues en estas mesas de trabajo donde te preguntan y contestas lo que de verdad crees que puede ser viable, ¿verdad? Y lo que puede funcionar, ¿no? Creo que a mí eso me ha servido mucho, ser muy honesta en el cómo estas cosas se han tenido que cambiar incrementalmente y que luego se vuelven políticas dentro de la empresa y eso es maravilloso porque entonces ya lo ves materializado, ¿no? Ahora, otro tema... Sí. Rápido, porque no quiero que te vayas del tema de la flexibilidad que justo fue un quote que apareció en la revista, oigan, compra en la revista Expansión, sale bien chula mi comadre, aquí la estoy viendo, pero no voy a enseñar bien rápido. Ya le dije a mi mamá que me compre una. Y su la sale, mi amiga. Y ahí justo hablas de la flexibilidad, amiga, y dices, las empresas deben valorar y visibilizar toda la red de soporte que se necesita para consolidar a una mujer como ejecutiva. Las discusiones de flexibilidad se deben hacer de una manera más profunda. Claro, o sea, tengo una amiga, perdón, perdón, tengo una amiga que trabaja en RH en una empresa aquí de Monterrey y dice, pues hasta que no me tocó a mi mamá amantar, fue que ella impulsó la idea de que hubiera salas de lactancia en su área de trabajo. Y los hombres, su jefe, le decía, pero ¿para qué? Y le decía, es que tu esposa no estuvo trabajando aquí en la empresa. Ella a lo mejor lo necesitó porque tu esposa a lo mejor estaba, ah, pues sí, amamantaba en la casa, ¿no? O sea, así como tú dices, cuando hablamos y somos asertivos y hablamos, o sea, con honestidad de lo que necesito y lo que quiero para poder continuar aquí sin rasgarme las vestidoras y sin hacer tanto sacrificio, como tú dices, de que demostrar el doble, que no se den cuenta, camisa con la leche debajo de la oficina, o sea, debajo del escritorio, como ¿por qué? Entonces se vuelven políticas, se vuelven cambios que a otras mujeres están abriendo las puertas, o sea, pero sí se necesita tener más apertura y más flexibilidad. O sea, conocemos casos cercanos de empresas, y es bien sabido, yo creo que cualquiera podría decir dos o tres ejemplos de empresas de que, ay, ya te embarazaste y entonces, pues, muchas gracias, ¿no? O, ay, ya el segundo dijo, ay, sí, ya no habrá oportunidad, pues, de que puedas tener tal tipo de puesto. Sigue existiendo. Sí, es un hecho. O sea, por eso, también hablando, como te dije, desde el privilegio, yo digo, yo tuve la oportunidad de estar en lugares que aceptaban escuchar, aun y cuando todavía no eran políticas. O sea, yo, digo, en broma lo decía, el mercado negro de los flex times, ¿verdad? Porque no era una política, pero era, pues, oye, negocios con el jefe, oye, que puedo salir corriendo ahí al festival, aplaudir y luego regreso, y, o sea, al final eso sucede, pero también a cambio hay esta lealtad y este tema de, de, de mucha, mucho compromiso, y al final creo que eso, eso le viene bien a las empresas en términos de productividad y demás, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero, este, hablando un poco también de, de el, el, que otras cosas son las que nos, pues, las que nos ayudan a, a este camino, yo, yo, sin duda, perdón. Al balance, sí, estamos hablando del balance, dijiste, red de soporte, flexibilidad, y el tercero. Sí, y que el balance, otra vez, en la cabeza de nosotros, tiene que haber estas convicciones de que, una, pues, no todos los días serán perfectos, o sea, el balance no se obtiene de decir, es que yo, para poder decir que tengo una vida balanceada, voy a estar 24-7 con mis hijos, si trabajo, pues, no, ¿verdad? O sea, entonces, hay, hay días que sí estoy, y hay días que no estoy, porque me tocó trabajar, y chambear, y viajar, y lo que sea, y, y yo creo que esos balances son muy ad hoc a la vida de cada quien, y, y la realidad de cada quien, o sea, de lunes a viernes, para mí, una semana balanceada fue cuando tres días estuve con mis hijos, y dos no, ¿sí? Pero para otros va a significar otra cosa, es, todos los días estuve, pero estuve en tiempo de calidad, de 7 a 8 de la noche, o yo que sé, ¿no? O los fines de semana son intocables, esos acuerdos y esas cuestiones en donde conscientemente te organizas, creo que funcionan también para darte cuenta, si estás, pues, si tienes que poner atención, porque, pues, puedes estar fallando como papá también, porque es normal que a veces algo se te escapa, y hay señales, y tus hijos señalizan, pues, con un comportamiento negativo, con alguna cosa, y dices, creo que aquí hay que ser un alto, y hay que buscar otra vez ese balance, o sea, y vas ecualizando semana tras semana, no hay perfección, no es como que tengo planeado todo mi año, y se va a seguir al pie de la letra, pero, pues, mucho es la improvisación, la flexibilidad, la red de soporte, y los diálogos constantes, pues, para ajustar velas, ¿no? O sea, creo que eso es la clave. Qué padre que nos recuerdas todo esto, porque detrás de tus palabras, y digo, porque te conozco, pero si no te conociera, al escucharte viviría esta chava trayonda, ya estuvo leyendo varios libros, ya tomó varios cursos, ya pasó por terapia, o sea, se te nota al escucharte que tú ya has hecho un trabajo personal, y eso es bien importante para poder no culparte, ser asertivo, decir lo que necesitas, trabajar en la imperfección, o sea, aplausos para ti, porque, pues, sí, la verdad es que, este, no está fácil, o sea, el reto no está fácil, y como tú dices, no quiere decir que todo ha sido desde el privilegio mía, el sobrojuelas, claro que no, claro que no, y estás, como dices, un día a la vez, y aquí nos dice Tan Snyder, un mail a la vez, que esa es tu frase, te le dicen, los que trabajan contigo. Sí, 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 es que le digo de broma y en serio, pero estamos salvando el mundo, un mail a la vez, tranquilos, o sea, esto no se arregla de la noche a la mañana, y es que es la verdad, o sea, los cambios son incrementales, y el ajuste de velas es todos los días, y yo creo que ahí, en esa honestidad de decir, es que estamos lejos de ser perfectos y de tener una ruta impecable hacia atrás, una trayectoria impecable, claro que ha habido, pues crisis, ha habido temas de salud, ha habido el, oye, no me estoy cuidando a mí misma, o sea, desde el punto de vista tan tonto como, es que estás comiendo saludable, estás comiendo bien, que no se te pasen las horas de la comida, o sea, que otras cosas te están pudiendo generar ese desbalance, ¿no? Y que se manifiesta en cantidad de cosas, de enfermedades autoinmunes, en ataques de pánico, en ansiedad, en lo que tú gustas y mandas, y que al final hay que enfrentar desde la lógica de decir, reconocer cuando hay un problema, o sea, y yo creo que ahí, siendo bien honestos, pues a mí me ha tocado reconocer cuando hay problemas, y me ha tocado decir, llamarlo por su nombre, no aventarlo debajo de la alfombra, sino decir, oye, a ver, estoy mal, necesito ayuda, y levantar la mano, también. Y eso es de valientes, y como quizá la primer salida es, pues el problema es que trabajas mucho, salte de trabajar, ya vete con tus hijos a tu casa, o sea, ese ya va a ser, y no, resulta que quien está con sus hijos en su casa, también tiene los pánicatas, también puede estar en depresión, también puede estar ayudada a un psiquiatra, a un psicólogo, o sea, eso no hace la diferencia, y hay una frase bien padre que dice, learn to rest, not to quit, o sea, aprende a descansar, como tú estás diciendo, y no a salirte, a dejar las cosas, y tú creo que, como tú dices, o sea, también con fregadazos de la vida uno aprende, pero el seguir hacia adelante, como dicen, mira, si tan fácil fuera que vamos hacia el éxito, o vamos hacia tener una súper salud mental, no, o sea, el camino va hacia allá, la tendencia, pero puede ser así, ¿no? A mí me regresó tantito, y otra vez voy para arriba, y vamos, y vamos, y vamos, y tú nos hablabas también de reconocer y celebrar, o sea, lo importante es reconocer y celebrar, que poco no hacemos, he estado dando conferencias en empresas ayer y hoy del Día de la Mujer, y hemos estado hablando de la importancia de voltearnos a ver, de reconocernos, de apapacharnos, de aplaudirnos, de darnos esa, ese así, este, good job, ¿no? Pero pocas veces lo hacemos, quizá, no sé, no tuvimos algún ejemplo en casa de que, ay, qué bien yo, ¿no? Es como, se confunde, como que, ay, qué payaso, o sea, o qué presumida, o por qué estás hablando de ti, pero te acaba de tocar participar en esta edición de la revista Expansión, que, güey, o sea, fue como que, cálmate, amiga, pero es una realidad, y estás en esa lista de estas 100 mujeres más poderosas en los negocios, y qué bonito saber que haya gente como tú en esa lista, porque más allá de, de la palabra poder y negocio, es que tú sí estás haciendo que tu chamba tenga un propósito para la sociedad, y eso lo admiro un chorro, pero quiero saber así como, cuando te lo dijeron, cómo te lo comunicaron, fuiste a México a la sesión de fotos, o sea, platícanos cosas de la experiencia de estar en esta, en la revista Expansión, porque yo nada más vi cuando ya había salido. Ay, claro, no, pero es que, a ver, hablando de celebrar eso, otra vez volvemos al tema de la crianza y la familia, o sea, cómo tú celebras los logros en familia, cómo, si tus hijos hacen algo bien, ¿qué les dices? O les exiges más, o les empiezas a hablar desde un punto de, de la perfección que tú quieres que tener tú, y que se la quieres aventar a tu hijo, ¿no? O sea, entonces, en ese tema, pues mucho también, como nos criaron, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Tu calladita, y este, que no, te, no, no alardes de lo que haces, porque puede parecer ahí que, que es el ego el que está hablando, ¿no? Pero también, dejando el ego a un lado, y hablando de la responsabilidad de tener algún talento para algo, o alguna cuestión al servicio de, de una causa, entonces, ¿por qué no celebrarlo, y por qué no hablar, y por qué no decir, esto es un, un logro, y también el que te celebres, y te apapaches, y te, y te reconozcas a ti mismo, te empodera. Y empoderar en el buen sentido, pues al final es que te hace sentir mejor en tu propia piel, que te hace sentirte con más confianza de hablar, de decir las cosas, que te ayuda a, a, pues cuando tienes una diferencia de opiniones, y esto no solo se da en un ambiente empresarial, sino, pues en tu casa, tienes que saber decir lo que no estás de acuerdo, y tienes que trascender ese conflicto y seguir adelante, ¿no? Y, y ahí yo es cuando hablo de que si te empoderas más, puedes llegar a hacer ese tipo de cosas de una manera más fluida. Y a mí, el reconocimiento de la revista, si es un ranking, ¿verdad? Y si es una parte, pues, que, que puede ser más en el largot del mundo empresarial, como una, un, 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 formar parte de, de ese reconocimiento, y pues, es, es este, llenar un cuestionario, y hay una serie de cosas con las que un comité te evalúa, y lo que tú quieras, yo creo que hay muchas mujeres que pueden estar en ese ranking, la verdad. O sea, yo, yo lo que creo que me visibiliza, el ranking me visibiliza, y, y visibiliza a la empresa que me ha apoyado a llegar a, a donde estoy hoy, ¿verdad? Y eso es bueno porque, porque son empresas que están entendiendo que también la diversidad y la inclusión conlleva productividad, innovación y mejores cosas para, para las empresas, ¿no? Entonces, pero eso es abrir brecha. O sea, esta revista cumple este año 25 años de hacer esta edición de discusión y diversidad y tal, y este, no significa que ni el, ni es el primer ranking ni el último, y habrá unas tantas mujeres más que se podrán inspirar de la historia mía o de las otras que salen ahí, para entender qué pasó detrás, para también querer hacer algo, y no, no solo en el ámbito de las corporaciones, sino las ONGs, el emprendedurismo, o sea, hay una cantidad de ámbitos en donde puedes brillar con tu propia luz que, o sea, en el, en el gobierno, o sea, tú lo puedes nombrar y, eh, yo creo que, eh, el tema de, pues digo, la revista es una cosa como glamorosa, porque, pues, o sea, yo hago la broma de, eh, de, de, de Monsters Inc., ¿verdad? Las caricaturas, Mike Wazowski, que, que parezco la portada, y sale así el código de barras en medio, y, o sea, trato de caricaturizar un poco lo que, lo que viví, pero por supuesto que te, que te alegra, aparte son cosas nuevas, o sea, en el sentido de, pues ahora tienes que posar, y, pues, oye, pues, vamos a posar, ¿sabes? O sea, toda esta parte que, pues, no es parte de la descripción del puesto en la que estás, ¿no? Que por supuesto que tienes que estar como, para este puesto. Tratando, echándole ganitas, ¿verdad? Pero acá, lo que a mí me, me dejó como que, eh, orgullosa fue estar ahí, y, y, y que eso tuviera un significado para todas y para todas las voces de, de, de quienes están, eh, pues digo, con quien yo puedo hacer algo al respecto, o, o a quien puedo inspirar, ¿verdad? Porque se trata también de inspirar, y, y no porque quieran hacer exactamente lo que yo hago, porque a lo mejor dicen, no, o sea, qué flojera, ni siquiera me interesaría. Pero, eh, creo que es el inspirar al máximo potencial que tenemos como seres humanos, hombres y mujeres. O sea, yo creo que ahí es donde está el, vale la pena guardarse la penita y, 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 pues, que te tiemblen las rodillas, ¿verdad? Para poder, este, hacer algo así, y a partir de ahí ir entendiendo que, 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 que es lo, lo que puedes seguir contribuyendo. Y me encanta que, que vuelvas a hablar del máximo potencial, porque es, este, llámenle como quieran, hacer tu mejor versión, hacer, hacer lo que sueñas, o sea, a darle con todo. Yo creo que a lo mejor nosotros que ya tenemos arriba de los 40, no sé, y se siente este empoderamiento de, ah, no, nunca, porque tenemos 40 y estamos en la mejor edad de darle con todo. Este, el amigo Bernie Flores nos está saludando. Muchas gracias, Bernie, gracias a todos los que están aquí en este envío. Ejemplo de mujeres guapas e inteligentes. Ay, qué bárbaro, Bernie, nos vas a, nos vas a sorrojar, amigo. Ay, amigo, pues, ¿qué podemos decir de ti, amigo? Que lo estás haciendo en grande en Los Ángeles. Te voy a hablar. Te quiero traer la tech otra vez con mis chavos. Dice, yo la fotografía es muy buena modelo. Ay, Teresita, estos fotógrafos de Los Ángeles que te reconocen. Oye, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, ya. Cualquiera que te viera en las fotos, ha visto espectacular. Este, cualquier, si yo no te conociera, diría, órale, esta chava, guarita, regia, qué buena onda, que, o sea, aquí aparece todos los estudios que tiene donde trabaja. Es una superwoman. Pero hablamos, dijimos, no hay que irnos a la entrevista sin hablar del mito de la superwoman. ¿Qué nos dices de eso? Híjole, pues, es que al final, o sea, creo que va acompañado del famosísimo imposter syndrome. Y mira que le han dado tantas vueltas a ese concepto, que es sentirte que no eres suficiente para lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que este imposter síndrome se disfraza de superwoman para poder seguir adelante. Y eso es como, no, como, o sea, si de que puedo, puedo. Claro que puedo traer las uñas pintadas y volar y subirme a un avión e ir a una junta y después puedo regresar e ir a aplaudirle a mis hijos en el juego de soccer, ¿verdad? Y claro que... Y secarme la leche, la congelo y la llevo. Y aparte, y aparte también, hago bien rico de cenar. O sea, no. A lo que voy es que en el tema de abrirnos, bueno, creo que en la honestidad, creo que con los años también, pues vas adquiriendo esa confianza de quitarte esas máscaras porque esas máscaras no te hacen pertenecer a ningún lado, ¿no? O sea, sino es como, esto es lo que soy. O sea, y eso, como la canción, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, ahí empiezas a hablar de lo que significa verdaderamente un concepto de superwoman. Y para mí, pues, para empezar, el superwoman es una expresión que, pues, pretende hablar de perfección. Y yo creo que estamos súper lejos de la perfección. Y al final es reconocernos que no nos debe importar mucho tampoco qué opina la demás gente. De que, mira, es que ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace tan bien? Y aparte hace ejercicio y 300 abdominales y, pues, hay veces que no te puedes levantar para hacer ejercicio y vas arrastrando la cobija y te falta balance y entonces dices, chin, es que ya tuviera que haber hecho ejercicio pero no hice. Entonces, como simplemente con el objetivo de cuidarte, obviamente, y cuidar tu cuerpo y cuidar a tu familia, siempre estar tratando de encontrar ahí el balance, pero pues un día a la vez, un día a la vez también. O sea, yo en ese concepto diría, ni acercarte al concepto, pues, ni verlo como una posibilidad, el autodenominarte superwoman, porque, pues, al final es súper dañino, ¿no? Me encantó. Sí, te decía, vamos a decir que lo del mito de la superwoman, please, no, o sea, no, no, no nadie, oigan, porque entonces nos estamos creando una expectativa falsa de cómo quiero que me vean y la única jodida es una, ¿verdad? Oye, espérate, espérate, te están preguntando algo a lo que te voy a decir. Te voy a decir una anécdota que dijo una mujer fregona en un foro que escuché allá en Ciudad de México hace un buen rato, que llegaba a la casa y, pues, ella sí, o de una compañía, ¿no? Y que llegaba a la casa y que el esposo también tenía, pues, una responsabilidad muy grande en su trabajo y que abría el refrigerador y, ¡ay! No hay nada de cerrar. Y le decía a ella, iba a abrir a la otra puerta y, ¡ay! No, no hay nada. Y yo estaba así como que, pues, no, no, o sea, no, no es como, sí, 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 déjame, ahora mismo me pongo a hacer los seis tiempos de cena, ¿verdad? O sea, no, sino simplemente es... Es que, ¿qué hacemos? Sí, qué mala onda, ¿no? ¿Qué? ¿Pedimos o quieres hacer un huevito? Es que alguien nos enseñó, hay un concepto que lo platiqué, ¿de dónde lo... X? Hay un libro que se llama Tejer la Vida Propia y es para mujeres y lo hace un sacerdote jesuita. Está buenísimo el libro. Y él dice, vamos a dejar de tratar de ser la divina providencia de todos. Soy la divina providencia, yo los pruebo de comida, de paz mental, aquí estoy yo. Hay un libro también de Fernanda Familiar de hace mucho que sacó que decía, mamá de teta grande, o sea, que yo detrás de todo, yo lo hago yo. Y en ese yo te hago todo también hay cierto grado de control escondido. Entonces, somos control freak tratando de arreglarle la vida a todos y acabamos de echar pedazos en la noche. ¿Y qué pasa? Que la gente más importante en tu vida, lo que recibe de ti, cuando tratas de solucionar todo y esforzarte tanto y ahora superwoman, reciben las migajas que te quedan de ti ya en la noche que llegaste. Y no es justo, no es justo. Oye, nos siguen escribiendo, la vecina se hace abandonado, un mail a la vez, un día a la vez, amo. Este, Tere, otra Tere también les dice saludos. Y te están preguntando aquí, Victoria Tejeida. Tere, ¿nos podrías platicar algún obstáculo que te haya tocado enfrentar y cómo lo hiciste? Muchos, muchos, ¿por dónde? Cualquiera. ¿Cuál contaré? Este, es que yo creo que en distintas etapas de la carrera viví distintas cosas, ¿verdad? O sea, para cuando tenía 22 años, pues yo trabajaba y estudiaba, era practicante en un despacho y demás. Y los primeros obstáculos, pues sí tenían que ver con demostrar y con que te ganaras la confianza y entonces ahí te morías en la raya y demás. Este, y a lo mejor al principio, pues creo, los obstáculos sí era, y con toda honestidad, pues un mundo dominado por liderazgos masculinos, la verdad. Y en empresas con liderazgos masculinos, digo, pues eso es, ¿no? Macho, alfa, pelo, precho. O sea, sí, sí. No, sí, sinceramente, me recomendaron una serie que se llama Lessons of Chemistry y esta padre habla de una mujer científica que en su momento es estadounidense y que la hacían menos toda la comunidad masculina, este, decía, es que tú eres asistente del químico, tú no eres química, o sea, tú no, tú estás como un nivel más abajo. Ella no pudo hacer el doctorado porque sufrió un abuso sexual, entonces ya no siguió ese doctorado que necesitaba para tener este, pero era más capaz que todos. Sí, tenía todo el tiempo que estar demostrando, está muy bueno. Y ahorita que decías eso, pues claro, o sea, pues tú eras la güerita exatec que llegó aquí al despacho donde generalmente hay más hombres varones y pues claro que vas a traer café o no. No, las mujeres y demás, por supuesto. Y en ese sentido, el tema de que no caigas en el juego y si hablamos de ese obstáculo en concreto, cuando hay alguna labor que te quieren poner a hacer que a lo mejor no va acorde a tu área de expertise o lo que sea, tener la inteligencia emocional para no reaccionar con la primera víscera de tu cuerpo y decir lo que te vas a arrepentir, ¿verdad? O sea, yo creo que la prudencia sería como la parte en la que más me enfocaría para saber qué decir y cómo decirlo y en qué momento. Porque al final tu dignidad no se pierde porque te pusieron a sacar copias, ¿verdad? O sea, o porque te pusieron a traer el café o porque lo que tú gustes y mandes. O sea, entonces, si te hablas desde el estado de mi ego no se ve dañado por lo que me estás pidiendo hacer, ¿verdad? Entender cómo le das la vuelta para que te pongan a hacer otra cosa, ¿verdad? Y no se vuelva una discusión de género per se. Me explico, o sea, que no sea un... Es que porque soy mujer y porque soy la más chiquita del equipo. O sea, creo que hay que tener la inteligencia emocional para saber plantear ese tipo de problemáticas para que verdaderamente haya un cambio y para que vayas ganándote ese lugar sin perder la cordura y sin tener que, pues, hacer manifestaciones, ¿verdad? Ahí afuera de la oficina, ¿verdad? Pero qué cañón. Dijiste una palabra muy importante que es tener esa prudencia. Y a veces el silencio es más sabio que el salir, como tú dices, así, sácame, desenvaino mi espada y voy contra todos porque esto es una injusticia. Y quién sabe si valga la pena en ese momento abordarlo desde esa forma, darte chance de enfriarte, de poder tener una plática más madura, una plática, como tú dices, más honesta, aventarte esas pláticas difíciles que generalmente es un problema que tenemos las mujeres de mantener la paz a toda costa, no incomodar. Porque si hablo van a decir que qué intensa, si hablo van a decir que, ah, cómo pone gorro. O sea, pues no, pero estás hablando de la prudencia. En una carrera que has hecho por muchos años difícil y cualquiera diría, yo creo que con todo se pelea y va por todas las canicas, pero hay formas de hacerlo, nos lo estás diciendo. Totalmente. Y yo creo que tiene que ver con, o sea, no significa que no haya momentos en donde casi se te sale la lagrimita, ¿verdad? O sea, y que, pero es el saber cómo dominar esa parte para tener la prudencia, para saber qué es lo que sigue y decir las cosas que de verdad te van a llevar a algún lado. O sea, en mi caso, creo yo, teniendo claros los objetivos y teniendo claro como cuál es el tema, pues, de un trabajo, en una empresa, etcétera, pues tiene mucho que ver también saber leer esas señales, ¿no? Este, porque, pues no todas las, son batallas campales, ¿verdad? No todo es batalla campal y al final creo que las cosas van cayendo por su propio peso también. Sí. Totalmente. Ay, Teresa, tenemos que hacer este, una serie, oigan, de así como manera de taller, este, para mujeres en el ámbito laboral, balance, este, alcanza tu potencial máximo femenino. La verdad es que estás llena de sabiduría, sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro. Sigue habiendo preguntas para ti, amiga. ¿Hay algún libro que nos puedas recomendar para potencializar la inteligencia emocional? Recomendaste uno en la revista, ¿verdad? De Adam Grant. Sí, justamente, Adam Grant, síganlo en Instagram, es un psicólogo organizacional súper padre, pero personalmente lo admiro mucho porque su journey de vida fue muy, muy chistoso. También él tenía imposter syndrome y tenía muchas dudas y después hizo muchas cosas en su carrera, pero el último libro, bueno, hay varios. El último libro es Hidden Potential, pero el anterior se llama Think Again, que ese es el que menciona en la revista. Y el Think Again lo que te dice es cuando estás preguntando qué hacemos y cómo le hacemos y tal, no te quedes con la primera cuestión o cuando alguien te dice, no estoy de acuerdo, por esto, esto y esto. Y es, ah, ok, no te ofendas, no te ofendas, más bien, escucha más. A ver, explícame más qué es lo que estás pensando porque dices que esto no es lo correcto. Porque si despersonalizas la idea, al final el ego no se ofende, estás hablando de ideas, no estás hablando de personas y de su valía, ¿verdad? Entonces, al disociar esta parte del valor personal con las ideas, pues haces, eres súper potente. O sea, juntos, más personas, equipos buenos que tienen la confianza para hablar con esa candidez, jalan perfecto porque te dicen lo que debes de escuchar y no lo que quieres escuchar. Y en ese sentido, el decir, espérame, a ver, quiero volver a entender esto, a ver, o repensemos, no porque el que tenga la voz más fuerte en el grupo es el que se va a quedar con la idea final y con el rumbo que va a seguir la estrategia o el equipo o lo que tú quieras. O sea, más bien es, pregunta dos veces, indaga más. Y si te dijeron que eso no, ¿por qué no? Y detengámonos ahí para tratar de entender esa otra perspectiva. A mí ese libro me gusta mucho. Y de inteligencia emocional hay muchísimos libros que, pues, digo, le seguimos echando ganas. Entonces, digo, esas son las que se me vienen a la mente que me han abierto los ojos bastante. Y lo pueden seguir en redes sociales. Adam Grant, de hecho, es alguien que tú me recomendaste y trae muy buena onda. Es psicólogo, ¿cómo se dice? Organización. Fíjate que detrás, digo, ya estamos cerrando, no quisiera cerrar, este, hay mucho que, ponte y escribir tu libro, amiga, con todas tus historias. No, si la haces. Este, Reino, nos manda un saludo, grandes mujeres, orgullosas de conocerlas. Ay, hola, Reino, hello. Detrás, ¿qué estás diciendo? O sea, de muchas de las cosas que nos has platicado hoy, hablas de un tema bien importante, que hace poquito Neto y yo lo traíamos y hablábamos de cómo muchas veces algo que nos estorba como en poder avanzar, disfrutar, mejorar tu relación contigo mismo, con los demás, es el tema del ego. Y tú has estado diciendo varias veces, este, como no tomarte, como que te des cuenta que el mundo no gira a tu alrededor, que no somos tan importantes. Y fíjate, lo está diciendo mi comadre con toda esta trayectoria que tiene y se me hace muy sabio que estés hablando de cómo el tema del ego, o sea, que no, o sea, que si te toca llevar el café, que si no te toca tener última palabra, o sea, es muy sabio poder alcanzar a visibilizar si esto que estoy diciendo, sintiendo, viene desde mi ego, ¿no? Y como que esas líneas o esas divisiones o ese marco de actuación del ego, o sea, tenerlo bien claro, que no sea a costa de tu dignidad ni nada, por supuesto, ¿verdad? O sea, tener esa claridad de dónde es el ego hablando y la ofensa es porque mi ego se sintió herido, ¿sí? Y cuando sí es un, espérame hasta aquí, porque, por ejemplo, volviendo un poco también a la crianza y a los ejemplos, mi madre, pues, es una persona que era, en esto no te equivoques, esto es así, o sea, puede haber mucha mano izquierda para muchas cosas y mucha prudencia y mucha claridad en el cómo, este, permite ciertas cosas y no te ofenden y demás, pero hay otras en las que son cuestiones, digamos, inadmisibles o no negociables. Entonces, yo creo que ahí esa parte de reconocer, y es que es un trabajo continuo, o sea, el ego ahí siempre estará, pero entonces saber decir, ah, esto me está doliendo porque hay un algo de razón en esto o porque es más bien mis inseguridades y mi deseo de sentirme superior o yo qué sé, ¿no? Entonces, creo que, y para el ego, pues, digo, hay que leer muchas cosas, ¿verdad? Para el ego hay que leer a Freud y hay que leer a un montón de maestros en ese asunto, pero también desde la espiritualidad, o sea, el ego, desde la religión, o sea, creo que por muchos lados recibimos constantemente muchos mensajes de ese tema y es no perderlo de vista al final. Sí, 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 para poder no trabajar o no hacerlas, o sea, no tomar decisiones desde mi ego, o sea, no voy a hacer que no, que no, de mí no se burlen, que de mí no, 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 o sea, no, no poder voltear a ver y hablabas tú y me lo has dicho, cómo trabajas con tu equipo, con ese, con ese, ese propósito de hacer que no nada más tú brilles y nada más tú crezcas, sino que todo tu equipo, y yo sé y me lo has platicado, que lo haces a conciencia, que les dejas tomar decisiones, que les dan libertad, entonces, híjole, tener líderes como tú en estos puestos y no porque seas mi amiga, híjole, pues da mucha tranquilidad y mucho gusto porque qué bonito, o sea, no llevarme todas las palmas yo, no llevarme todo, ¿no?, levantarme el cuello, ¿no? O sea, y creo que también lo es ese mente a vista, ¿no? Ojalá que haya más líderes en esta búsqueda. Es brutal, y yo creo que cuando empiezas a ver que a otros les va bien, no te deja de ir bien a ti porque les vaya bien a otros, aparte. Entonces, creo que con eso podríamos cerrar diciendo que al final esas inseguridades, pues, se solventan con él. Si no tienes miedo de eso, pues al final hay un espacio para cada voz y para cada persona, ¿no? Claro, si le va bien a tu equipo, si te toca liderar con alguien, el que les va a ir a ver a los demás es un indicador de que estás haciendo las cosas bien. Mi mamá nos manda saludos, preciosas, es un gusto enorme ver todo lo que hacen, las quiero mucho. Gracias, mamacita. Última pregunta que está bien buena y te la manda Mineto, mi amor. Ay, Neto, qué buena pregunta. Ya vamos a hacer podcast juntos, haces mejores preguntas que yo. Dice, Tere, si viajaras en el tiempo y te encontraras a la Tere de 10 añitos, ¿qué le aconsejarías o qué le dirías a la Tere de 10 años? Estabas como en quinto año. Qué buena pregunta, compadre. ¿Qué te pasó? Es pregunta ganadora. Oye, y es que yo, o sea, creo que lo que le diría es no tengas miedo, no te preocupes tanto, porque la vida al final es pasarla bien cada momento y a lo mejor con un poquito menos de ansiedades y rigor la hubieras pasado brutal muchas veces por lo mismo, o sea, por el mismo camino, pero a lo mejor es como tres rayitas menos de susto. Qué bonito, amiga, qué bonito, porque siento, siguenos de llorar. Nos dice Ceci, que también es amiga de la infancia tuya, que nos conoce perfecto. Dice, yo me acuerdo de esa Tere, la de 10 años, qué hermosa. Ya, Ceci es mi manager oficial. ¿En la que te voy a aplaudir mañana? Sí. ¿Qué estás estudiando? Pero súmele, está perrón, estás acabando estudios que te costaron su buen trabajo. Aparte, se puso a estudiar mi amiga en MIT, ¿qué cosa? No, la verdad es que, digo, todo también muy en línea con lo que estoy haciendo ahorita y pues para ver lo que está pasando en el mundo, pues tiene que ver con sostenibilidad. Y estoy viendo, pues me voy a certificar en un tema de sostenibilidad para poder liderar ese tipo de temas. Entonces, ya después de un año de sangre, sudor y lágrimas y pestañas quemadas, ya, gracias a Dios, mañana ya me graduo. Qué padre Teresa, qué orgullo, qué emoción, felicidades, te lo reconozco, te lo celebro. Te mandamos aplausitos desde acá, mándanos fotos y qué padre. Ah, mira, pues parece que nosotros nos creemos y siguen haciendo preguntas, pero pues si hay que cerrar de alguna manera. Yo no sé ni cómo cerrar esta plática tan hermosa. Yo les presento a Tere desde este ámbito laboral, pero la conozco de manera personal y como te dije hace poquito, estar cerca de ti siempre es tener una persona vitamina. Igual a tu familia, gracias a Javier, a Max, a Pats, que siempre nos abren las puertas de su casa y de su corazón y que son esa red de apoyo principal que tienen cerca y que te hacen poder estar con esta tranquilidad de salir de casa y saber que allá va a seguir todo bien con estas herramientas que tú has aprendido, de ser más flexible, de alejarnos del mito de la superwoman, de aceptar la imperfección, de saber que va a haber días buenos y días malos. Creo que nos dejas un montón de enseñanzas. Este live se va a quedar grabado para que lo compartan y para que Tere lo pase en limpio y ya publicó su libro. Y bueno, te mandan aquí muchos saludos. Gracias a ambas por estos videos. Son unas fregonas. Gracias, Judith. Gracias, Victoria. Vivi. Grande Tere. Qué padre verte así. Les mando un beso. Igual, Vivi. Ceci Maldonado. Felicidades. ¿Con qué te vas? ¿Qué nos dejas? ¿Sabes qué? No te pregunté. ¿Qué les dices? Ya le hablaste a la Tere joven, pero si te quisieras despedir nada más dándonos, ¿qué le dirías a las mujeres jóvenes? O sea, a estas alumnas que tengo en la universidad y que ahorita hay un término y que lo aceptan los chavos y que sienten una futurofobia y existe el término. ¿Qué les dirías? Y yo creo que, de verdad, y no es choro, o sea, tiene que ver con que encuentren su journey de pertenecer, o sea, ese tema de propósito de Ikigai, como le llaman en la filosofía japonesa, al final es ese sentido propósito, es el que te va a llevar a través de las nuevas carreras, que si vas a estudiar inteligencia artificial o no, que si las carreras del futuro y que de qué me voy a dedicar y que si voy a estar trabajando desde la playa siempre o no, y que si voy a tener casa o no, o sea, tantas ansiedades en torno a eso, o sea, mi punto sería, ¿qué necesitas para sentirte pleno y para sentir que perteneces? Porque, pues, el viaje en el mundo aquí está, ¿verdad? O sea, ya estás aquí y hay que sacar lo mejor que tengas, ¿no? Entonces, eso al final es que si tú no tienes un trabajo específico, como quiera, ese sentido de propósito esté intacto, sino si estás en el trance de tratar de conseguir ese trabajo que te hace feliz o el sueño de lograr poner tu empresa, escribir tu libro o hacer lo que quieras hacer, al final formar tu familia o lo que sea que es tu sueño, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu sueño? O sea, ¿cuál es ese sentido de propósito que tienes? Y por supuesto, seamos prácticos, tampoco es así como, ¿y de qué vas a comer, verdad? Pues yo siempre digo, ese Ikigai, pues siempre está ligado también a qué necesita el mundo ahorita. También voltea a ver un poco cuáles son las necesidades de los próximos 20 años. O sea, y ahí puedes encontrar tu propósito, donde se intersecta tu propósito, donde se intersecta las necesidades del mundo que no están fáciles para los próximos años y donde se intersecta tus talentos o tus cualidades, ese es el sweet spot, ¿verdad? Como dicen, ahí es donde va a estar ese lugar donde vas a ser excelente, donde vas a alcanzar ese lugar de excelencia y esa forma de hacer las cosas que te diferencien de los demás, ¿no? ¡Guau, qué padre! Ojalá y después hagas cursos y talleres para empoderar a estas chavas, porque sí, mis hermanas me dicen, no, yo tengo mucho miedo, ni me preguntes. Me voy a grabar, ni me digas. Entonces, qué padre escuchar a gente ya con esta experiencia y esta trayectoria avanzada y con conocimientos y conceptos tan actuales, amiga, porque sí los tienes. Entonces, te agradezco enormemente tu tiempo. Ni siquiera estás en tu casa y fue tenés, se puede, el jueves a lo siguiente. Sí, venga, vamos a darle. Entonces, gracias de verdad. Gracias por darme este espacio. La verdad que yo también aplaudo mucho lo que estás haciendo y desde el corazón te digo que hay que seguir hablando más de esto, conectar de las cosas de lo profesional con las cosas familiares, porque te digo, somos una sola cosa. Al final somos seres humanos que tenemos una vida privada y una vida laboral y pues es súper importante estar bien en los dos. Y espero que no haya salido mal y que me vuelvas a invitar otra vez. Sí, pero amiga, qué padre que dices eso. Cuando trabajamos con empresas, yo les digo, es que no tienes nada más a tus colaboradores, son familias. O sea, esté compuesta como esté compuesta. O sea, tenga o no tenga hijos de persona, viene una familia, o sea, si algo sale mal, si no cuidas a las personas como personas, sí puede tener repercusiones que hasta te van a bajar la productividad. Entonces, gracias por estar impulsando el espacio para las mujeres, por hablar, por ser valiente, por ser aventada, por seguir insistiendo. Gracias de verdad. Muchas gracias, amiga. Te quiero mucho. Nos vemos pronto. Compartan este live, oigan. Gracias a todos los que se conectaron. Mucha gente. Oye, tuviste mucho rating de restring. No sé, conecto tanto cuando hablo yo sola. Necesito. Eso. Ahí está mi manager. Saludos a mi manager. Bye, bye. Que nos mande fotos de mañana, Ceci, que te va a ir a ver. Ay, sí. Ay, abrazos y besos, amiga. Otro día nos echamos otro. Órale, cuídense. Gracias. Ya nos están esperando. Otra entrevista pronto, dice Chivis. Órale, le ponemos tema, ¿no? Es que la verdad es que contigo se puede hablar de muchos temas. Tiene una sabiduría muy amplia, mi amiga. Y algo que es muy, este... Que estoy puesta, para lo que sea. Yo también, estoy puesta. Gracias, Teresa, que sigas disfrutando esta gran oportunidad y esta papacho que te dieron con este reconocimiento. Qué padre, saliste guapísima. Increíble, este, guau, verte en expansión. Qué padre. Y que te conozcan como el ser humano tan humano que eres. Te quiero mucho, amiga. Ay, guau. Gracias, gracias. Celebremos. Bye. Bye, bye. Gracias a los que se conectaron. Bye, bye.